Buenas chicos y chicas, hoy vamos a aprender a cómo hacer una outline estilo Tumblr en Photoshop. Para empezar, deberemos abrir Photoshop y crear un lienzo de unas dimensiones de 2500 x 2500 píxeles. Después seleccionaremos la herramienta pincel y utilizaremos dos tipos diferentes, de 2 píxeles de grandaria y de 1 píxel de grandaria. Ajustaremos la dureza al 100% y utilizaremos este pincel. Luego tendremos que cargar una imagen a poder ser de unas buenas dimensiones para que sea detallada y le multiplicaremos el tamaño a por 2 de esta manera. A continuación crearemos una nueva capa y empezaremos a contornear nuestra foto. Me aconsejaría utilizar el pincel de 2 píxeles para los bordes o la forma en sí y utilizar el pincel de 1 píxel para los detalles menores como puede ser el pelo, las pestañas, alguna sombra notable, entre otras cosas. Crear un outline estilo Tumblr requiere de muchísima paciencia. Yo estuve dos horas creando este y por tanto recomiendo hacer algunas pausas de vez en cuando o simplemente ser paciente. También aconsejo repetir varias veces la misma línea hasta que nos salga como deseamos. También aconsejaría crear una referencia de otro color, por ejemplo de la dirección del pelo. Así no tendrás que crear todo el pelo que es un largo proceso para que luego tenga una mala dirección y quede mal. Una vez acabado guardaremos nuestra creación con las dimensiones que nos interese. Además yo recomendaría guardarlo en formato PNG. Eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que dejéis un buen like, que os suscribáis a mi canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.